Muy buenas gente, hoy os traigo un vídeo cortito de Ark en el que os voy a enseñar o decir, si por si no lo sabéis, cuál es la mejor manera de conseguir vallas. Vallas narcóticas en este caso que son las más preciadas del juego. Pues una de las mejores maneras y más fáciles es cogiendo un dinosaurio de hirvibro y os acercáis a las plantitas que echan vallas porque os habrá ocurrido como a mí que cuando vas caminando, una buena manera de coger vallas es que te acercas. Si no le pegas le das a la E y vas cogiendo vallitas y fibra. Esto si quieres coger fibra a la vez que vayas pues está muy bien pero ya veis que he cogido tres vallas y he abierto dos plantas. Fijaos si me acerco con el dinosaurio y ahí estamos. Veis como cojo aparte porque le he dado de un árbol y he cogido también touch. Me acerco otra vez y claca. Vuelvo a coger cuatro dinoberry y dos mejor berrita y que está muy bien mucho mejor farmear con un dinosaurio que a mano. Fijaos un narco berri y he cogido varias plantas en un momentillo. Estas plantas están separadas y es un problema ir de un lado para otro pero de un solo golpe el tridotops es capaz de conseguir más vallas. ¿Qué pasa? Ah, que se me ha cansado. Se me cansa. Una cosa mala que tienen los herbívoros es que se cansan enseguida. No podéis darle el sprint muy rápido. El sprint por lo menos sabéis es dándole al shift y corren y tiembla todo. Y eso que este dinosaurio es más pequeño. Pues nada, aquí vemos la tribu nueva simulatio. Como siempre, si tenéis alguna intención de jugar en un servidor privado en el que se juega PvE y tal y estamos bastante organizados, lo dejáis en el comentario y os puedo poner en contacto con el administrador del servidor que está jugando también aquí con nosotros. Fijaos aquí un grupo de cosas de estas. Las cojo todas a la vez. Fijaos. Muy bien, muy bien, muy bien. Todas cojo un grupo entero a la vez. Estas tres. Incluso de aquí al lado también. Aquí que están más juntitas. Incluso una palmera. ¡BEMBA! Y me llevo media palmera. El radio de acción del tridotops es grandecito. A ver si me pongo aquí en el medio. ¡BEMBA! Fijaos. Tres Narcoburries, un montón del resto. Aquí también. O sea, farmear con un herbívoro es muchísimo mejor. Fijaos. Así que os invito a que farmeéis con un herbívoro en lugar de a mano. Otro buen sitio sería aquí, donde también tenemos las plantitas juntas. Nos ponemos por ahí en medio y... ¡BEM! Fijaos como suben las vallas. Mira, aquí también es un buen sitio. ¡BEM! ¡BEMBA! Todo lleno de vallas. Seguid buscando sitios. ¡BEMBA! Pues nada, gente. Lo dejamos por aquí. Saludos y suerte. Saludos y suerte. Gracias por ver el video.